El próximo 17 de junio empezará en Rusia la Copa Confederaciones, el torneo de fútbol que reúne a las mejores selecciones de cada continente y antesala de lo que será el Mundial FIFA 2018. Los fanáticos chilenos harán sentir su presencia. De los casi 212 mil boletos vendidos, la mayoría de los compradores son locales, de Rusia, mientras que en segundo lugar se encuentra Chile, con más de 7 mil entradas. ¿Esto hace favorito a Chile para ganar el certamen? Bueno, por el nivel de competencia que exige lo que son las clasificatorias aquí a nivel de Sudamérica. Fue campeón de la Copa América en el 2015, campeón de la Copa América Centenario, donde son equipos de élite. Tenemos equipos como Argentina, nos enfrentamos a Brasil, la Uruguay, selecciones de renombre. Por ende, Chile tiene un peso frente a esta copa, al lado de Australia, Nueva Zelanda, que son equipos plenamente que no tienen mayor competencia. El exdefensor Karl Spuyol, múltiple campeón con el Barcelona y ganador de la Copa Mundial de 2010 con España, así como el entrenador argentino César Luis Menotti, manifestaron que la selección chilena es la favorita para adjudicarse la edición 2017 de la Copa Confederaciones, además de alabar las aptitudes de Arturo Vidal. En la Confederaciones, por lo menos Chile tiene una selección para pasar la zona de grupo fácilmente y disputar lo que sería el título. Más allá de eso no tendría complejidades, pero si nos planteamos a un tema del Mundial, ya sería casi la última instancia de Chile. Estamos viendo que es un plantel ya, como ya mencioné, un plantel viejo, que se está quedando sin recambios ni grandes personas que puedan mantener esta línea que ha tenido Chile dentro del fútbol mundial. La Roja disputará por primera vez esta competencia y ya cuenta con el calendario de partidos que jugarán a Copa. Su debut será ante Camerún, campeón africano. El segundo duelo será ante Alemania, campeón del Mundial Brasil 2014 y cerrará su participación en el Grupo B ante Australia. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.